... ¡Valiente, detén al delincuente! ¡Marca Castro! ¡Valiente, Marca Castro! ¡Valiente, detén al delincuente! ¡Marca Castro! Tenéis que mirar hacia las cámaras, por favor. Todavía no tenemos confirmación ninguna, parece ser... Ha sido una posición en la que no se ha negado a dar el conocimiento que tiene sobre unos hechos de lo que es testigo y ya veremos las consecuencias que puede tener esto. ¡Gracias! 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 Gracias.